A ver dime Carretera Bueno, la carretera, si no hablas de la carretera Es lo que se encuentra en cruzar alguna frontera Lo que observas en la calle cada vez que sales afuera Y observas que son amplias, abarcan varias banderas Varios lugares, varios caminos Siempre rimo fino, combino palabras Cuando es donde termo, maquino Que extermino al cretino Entiende que bien combino Y no mezquino, gané ninguno Solo agarro y imagino Venezuela Venezuela, mi país de natalicio Donde el hip hop empezó a tomar amor Por este oficio desde el inicio Sigo rapeando desde el principio Que es mi oficio, mi vicio Lo que codicio Yo soy tan solo como un taxi Los taxistas son un beta En Venezuela muchos siempre andan con escopeta Porque la calle está candela y casi nadie respeta Y puede ser que si te la comas por el cuiro 3 te meta Y pendiente que la pistola se dispara Y se usa para pegarle a muchas personas en la cara Pero no me gustan esas cosas La pólvora no me fascina Prefiero soltar rimas encima de una tarima Comida Comiendo para engordar Porque me puse flaco Bueno por la crisis como tal Pero normal Hermano me siento bien al adelgazar Las chicas me ven lindo y me ven como más peculiar Me fascina Aunque detesto a los políticos Esos cínicos Que quieren dejar a todos países títicos Los que se llevan nuestra plata y nuestro tesoro Y nos malgastan el tiempo mal invirtiendo a nuestro Residente Residente de calle 13 La voz de Latinoamérica que cada día crece Florece y no manchita Y siempre crece Aunque a veces las personas comentan estupideces En el rap real Ando con backmole activo Haciendo que le en vivo Expresando motivo El sonido explosivo Que penetra lentamente tu oído Y deja bolido tu cerebro diluido Y sigo no me mido Demuestro que rampeo Me siento que es natural Como un golper de Mayweather en boxeo Cada palabra que hago clavo Creo Siempre demuestro que es una parte de lo que siempre ideo Playa La playa La que tiene la arena Y siempre llegan mujeres muy buenas Las catiras Las rubias Las fracas Las gorditas Las morenas Me encantan más las que para el sexo no ponen problemas Las que te dicen que si de una E invitan Porque bueno Ultima vez me fui con una chica en una cita Y yo la fui a invitar La chama era bien bonita De repente sacó plata Y me dijo ¿Qué necesita? Red Bull Red Bull es lo que yo necesito Ganarlo lo amerito A cualquiera le quito Ese título si compito Aunque soy algo chamito Y normal Tengo claro que no soy ningún favorito ¿Asesino? Algún día eliminaré asesino Aguazo a todo me lo voy a quitar del camino Porque es algo que me tracé Y quiero en mi destino Lo que tengo es que lograrlo poco a poco Como un peregrino Camino que me trazar Hago palabras al azar Lo hago sin pensar Normal Así como el billar Me penetro la yugular Con este ton verbal Estar encima de cualquiera Y tú estás No puedes igualar La policía La policía No sé cómo es la tuya en tu país Pero la mía es una porquería Siempre está llena de hipocresía Se llegan a cualquier plaza Quiere sembrarnos mucha maría Y decir no Esa es tuya Yo no Esa no es mía No, ¿qué tal? Bueno, acompáñame para la comisaría Yo no, hermano Yo no voy a ir para ese lugar Porque la droga es tuya Y tú solamente me la querías inculcar ¿Nos despedimos? Eso es así Nos despedimos Nos vamos Los españoles Juntos los chamos Aquí estamos Pa' allá vamos Somos los que queremos Porque podemos Si trazamos Nos despedimos, hermano Nos vamos ¡Oh, gente, espectacular! Brutal, me encanta, bro 儿s, tío Es que no departe Rose La Me La